Muy buenas a todos familia, durante esta semana las ofertas semanales han quedado eclipsadas o se han transformado en las ofertas de verano Y la primera tanda parece ser que nos va a vaciar los bolsillos si no somos capaces de controlar nuestro instinto consumista La lista es larga, así que empezamos Como decía, la lista es extensa, así que vamos a dividirla en franjas de descuentos Comenzamos con descuentos de hasta el 25%, entre los cuales la mayoría de ofertas son de contenido adicional o de paquetes de microtransacciones Como la moneda digital de Warframe, Wall of Tanks, Neverwinter, incluso los packs REC de Halo 5 Pero si lo que nos interesa son los juegos, las ofertas más atractivas estarán en Dark Souls 3, Quantum Break y Ark Survival Evolved Con hasta el 35% de rebaja, también encontrarán paquetes de moneda virtual Por ejemplo, Call of Duty, Happy Wars y los paquetes de expansión de DC Universe Sobre los juegos, Doom será uno de los protagonistas junto a The Rally, ya que ambos son lanzamientos recientes Además de The Division y títulos independientes de gran calidad como el narrativo Oxenfree El juego de supervivencia de Flaming the Flood o el clásico pero adictivo Covert Rebooted A estas alturas ya estamos con juegos y contenidos a mitad de precio Y si lo que nos gusta son los tiros, juegos como Call of Duty Black Ops 3, el sangriento Gears of War Y las aventuras del jefe maestro en Halo 5 Guardians harán de vuestra delicia Si eres amante de los mundos abiertos con posibilidades, Dying Light, el primitivo Far Cry Primal O el fantástico The Witcher 3 pueden ser alguna de tus opciones Por otro lado, si los deportes son lo tuyo, tanto de motor como los que hay que hacer esfuerzo físico VWWE 2K16, el peligroso EA Sports UFC 2 o Forza Motorsport 6 pueden ser opciones muy válidas Como veis, hay oferta para todos los gustos Con ofertas del 75% y aquí acabamos con Xbox One, predominan los juegos de mundo abierto Donde podremos encontrar todos los Assassin's Creed de esta generación, GTA V una vez más con las tarjetas tiburón, el explosivo y alocado Just Cause 3 y su versión XL Y el irreverente y absurdo Saints Row 4 con la expansión Got Out of the Hell Otro tipo de juegos que podremos encontrar donde opriman la narrativa por encima de todo son Life is Strange La aventura gráfica llena de enigmas, Marderet, Soul Suspect y The Agonite Inquisition Juego que si no habéis probado, no os podéis perder Como veis, las ofertas en Xbox One están llenas de posibilidades Y la cosa no acaba aquí, porque hay una larga lista de juegos retrocompatibles también muy extensa Entre los cuales podremos encontrar el desesperante primer Dark Souls Left 4 Dead Zombies en estado puro Roll Bizarro y Absurdo en South Park La Vara de la Verdad Y El Poder de la Fuerza 1 y 2 de Star Wars, entre muchos otros Otros juegos de 360 con grandes descuentos que aún no son retrocompatibles Pero esperamos que lleguen pronto al servicio son la serie Batman Arkham Las misiones de la Agente 47 en Hitman Y títulos que se hacen derrogar, como las 3 entregas de Bioshock Y como no, el esperadísimo y aclamado Western de Rockstar Red Dead Redemption Esto ha sido todo, os recuerdo que la lista completa de juegos que podremos encontrar Nos afectará tenéis en la web, con la cual podéis acceder con el enlace que tenéis en la descripción Y sobre todo, esperamos que tengan mucho poder de autocontrol porque los descuentos son muy llamativos Como siempre, no importa si vacíais vuestra cartera o la metéis todo en la caja fuerte Pero por favor, jugad mucho Nos vemos en el próximo vídeo